¡Va a tirar palmeras, tío! Progreso en especial a ustedes, mujeres de este bello distrito, mujeres jóvenes, estudiantes, amas de casas, emprendedoras, mujeres profesionales, que estamos muy así cerquita, el día de mañana, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. La mujer se ha posicionado en la sociedad, pero esto ha sido un gran esfuerzo de muchas mujeres que han luchado para hacer respetar nuestros derechos, de tener las mismas oportunidades, de tener los mismos derechos entre hombres y mujeres. Estar en nuestras manos, de nosotras las mujeres, erradicar la discriminación, erradicar la violencia. Tenemos todavía en nuestras manos una gran responsabilidad de las cuales les pido a cada uno de ustedes que sigamos con este gran esfuerzo de que se erradique la discriminación y la violencia. La población de nuevo progreso vivió momentos agradables con los emocionantes encuentros de fulbito femenino, desarrollados en la loza municipal en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer. ¡Vamos a ver, señores, el penal a favor del equipo Telecentro! ¡La portera ahí de Palmaros está mirando! ¡Va a ir Zoraida! ¡Vamos a ver qué hace Zoraida! ¡Zoraida va a tirar! ¡Zoraida tiró! ¡Gol! ¡Golazo de Telecentro! ¡Golazo de Zoraida! ¡Te lo cantamos otra vez! ¡Golazo de Telecentro! ¡Gol! 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 De la Rotativa Deportiva de Radio Estación X siempre presenta el deporte importante. ¡Muy bien por Zoraida! ¡Patió firmemente! ¡Tremendo taponazo! ¡Golazo de Telecentro! ¡Gol! 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 centro puede pasar señoras y señores a la recta final del campeonato si palmeras no empata en los en el medio minuto que falta penal a favor del equipo la palmera señoras y señores puede empatar el partido y esta vez la rotativa deportiva de radio estación x vamos a ver frente a la pelota la jugadora y a ver por favor que salgan de la cancha y para ver va a tirar palmeras en el último minuto palmeras empata el partido uno a uno el marcador aquí en la loza municipal que pasó con las zapatillas de solayra no tiene pasadores por favor presión pasadores vamos a ver corna el tiro de esquina puede dar vuelta el partido aquí palmeras emoción en el arco suspenso en el arco que defiende la portera de telecentro arriba la pelota la pelota el partido en el último segundo para que acabe el compromiso dos a uno el marcador da vuelta al marcador palmeras iba perdiendo por un gol a cero finalmente termina remontando sin lugar a dudas el partido más emocionante y vibrante fueron entre las escuadras del club deportivo barrio las estrellas y el club deportivo de santa cruz donde la clasificación del barrio las estrellas se dio en una dramática definición por penales las elecciones de capturar la pelota de 태ore vamos 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 de tipica que está el ja en la calle que hizo santa cruz vamos grabando a todo ah que está el ja en la calle que hizo santa cruz buscando el señor abril a ver torca retolo torca retolo torca retolo también pues se esforzó bastante por su equipo y Cintia Reati que señoras y señores tras delante la pelota lista y preparada Asegurando la zapatilla para realizar este hermoso penal y le da un puntazo. Ahora sí Karina a favor de las estrellas. Karina ya lista y preparada para realizar el penal. ¡Qué tal de gracia de las estrellas! Estamos uno a uno. Uno a uno. Vamos con la segunda patada de Santa Cruz. Hasta el momento aquí vamos a ver la segunda patada de Doña Lande. ¿Y por qué la ciudad de Cunamarca? ¡Denga Lande ahí pataí! ¡Bien! La tinta baja. Ahí está. ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! Dos a uno. ¡Gol! Santa Cruz A ver, Raya Vila, atenta a la bola ¡Sí! ¡Gol! ¡Barras, barras, barras! ¡Cáles por el cuarto penal a favor de Santa Cruz! ¡Ah, sí nos valen, pues! ¡Ahí está! ¡Barras, barras, barras! ¡Barras, barras, barras! Arquera, ahí está la arquera debajo las estrellas, este es el último penal de a favor debajo las estrellas. ¡Bien! ¡Gol! ¡Aquí hace 2 Santa Cruz y con la Santa Cruz! ¡Qué es eso! ¡Gol! ¡Batele 5 penales al becesito! ¡A las salidas! ¡A las salidas! ¡A las salidas! ¡Dos penales solo a 1! ¡Senhor Árbitrar, dos penales más para equipo! ¡No, buena batía! Camila, señores y señores ¡Vamos! ¡Usted no se ha visto en ningún lado ni en la Liga de Cuenta, Perú! ¡Señores y señores, sin que se hace la pelota! ¡Vamos! ¡Apatear fue penal! ¡Lista y decidido hacer un gol! Así es que señora Vila, ¡cuídate, cuídate! ¡Ya venció la ganita en la pelota, señores y señores! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Empato! ¡Empato! ¡En los estrellas! ¡Las estrellas, señoras y señores! ¡En la Liga de Péda! ¡Si Shoahoyoy, señores y señores! ¡Si no se gana! Esta es la límite que todo va a pasar En este festejo el Día Internacional de la Mejadora El Día Internacional de la Mejadora Ya es ¡Comba! 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 Pero está dentro del equipo ¡Señora y su señora sí! ¡Comba! 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 Al final del campeonato La Municipalidad Distrital del Nuevo Progreso Entregó los premios a los equipos ganadores Quedando en el primer lugar el Club Deportivo Manteca Mientras que en el segundo y tercer puesto Se ubicaron las escuadras del Barrio Las Estrellas Y el Club Deportivo Las Palmen Pero finalmente esto hace que cada día Unamos más la socialidad Nos conozcamos con más mujeres de diversos barrios Instituciones Por mi parte agradecerles a cada uno de ustedes Para el tercer lugar es un premio simbólico Gracias Dorila Quiero presentarles el saludo a cada uno de ustedes Muy buenas tardes En primer lugar quiero verdaderamente felicitar a cada uno de los presentes Por su participación Vecinos también que fueron parte de poder espectar este evento Por conmemorarse pues este el día Iniciarse mejor dicho hoy día ¿no? Porque todavía mañana hay una programación ¿no? Todavía queda ¿no? Entonces Más que todo por celebrar el Día Internacional de la Mujer ¿no? Hoy día pues la mujer ocupa un espacio importante ¿no? Muchos todavía nos siguen culpando ¿Cómo es así? ¿No? Muchos podemos decir ¿no? Pero sí estamos reconociendo los espacios que ocupa pues una dama ¿no? Y hoy en día pues este estamos confraternizando con ustedes pues a través de la municipalidad Para poder pues confraternizar este día tan especial y tan importante porque esto no queda acá Porque vamos a seguir trabajando en estos temas sociales De que tenemos que entender el valor importante de cada espacio que ocupa ¿no? Y esto da mucho soporte, mucho oxígeno llamarlo así A través de las instituciones, de las representaciones de barrios, del barco del este Espacios en la municipalidad también ¿no? Entonces es un espacio lindo de resaltar y esto va más allá que tenemos que seguir desarrollando Para que muchas de nuestras mujeres de repente no entiendan todavía ¿no? De repente participan de una manera bueno, complementaria ¿no? Pero lo que queremos es que lleguemos a entender que ustedes desarrollan un valor importantísimo Dentro de la sociedad y familiarmente en el ámbito de la institución ¿no? ¡Gracias!